Ciudadanos de Choluteca que prácticamente han observado algunas acciones que se pueden mejorar han iniciado un proceso de restauración de una de las rejillas de hierro ubicadas en el boulevard Juan Orlando Hernández y así evitar una serie de accidentes Gracias licenciado por este espacio y si, nosotros hemos estado haciendo un proceso de apoyo a las comunidades en lo que podemos recientemente vimos como uno de los boulevares o de una de las zonas de las calles de acceso estaba totalmente dañada, destruida, a punto de quedar ya sin paso y entonces tomamos a bien hacer algo al respecto con el apoyo y en este caso quiero mencionarlo del compañero Yamil Reyes que muy gustosamente nos apoyó con sus máquinas, sus soldadores para ir y resolver entonces gracias a Dios ya está resuelto, el paso está totalmente habilitado y estamos pendientes, quiero decirles, de la siguiente cuadra que también está en la misma situación y estamos buscando los materiales porque eso es lo bonito esto lo hacemos en forma espontánea con amigos que nos apoyan y estamos buscando los materiales necesarios para poder ir y resolver también la otra cuadra que está en la misma situación entonces no somos o no tenemos un cargo adicional al magisterio todos lo sabemos, soy maestro y trabajo en los colegios de la ciudad pero nos ha nacido la voluntad de hacer este tipo de acciones que consideramos son positivas para la comunidad de Choluteca El compromiso de servir y sobre todo de apoyar y aportar ante la comunidad es algo importante, pero debe de generarse también un tema de conciencia en la población para que podamos ser parte de los cambios a nivel estructural y de infraestructura y sobre todo la mejora continua que debe tener el municipio Yo creo que todos podemos hacer algo y yo creo que si todos nos involucráramos en acciones positivas podríamos resolver muchas cosas porque algunas veces y simplemente al frente de nuestra casa hay algo que estorba el tránsito y decimos no, tienen que venir las autoridades a quitarlo pudiendo quitarlo yo yo creo que vale la pena ir cambiando esa forma de pensar que todo aquello que podamos hacer como ciudadanos viene a contribuir y en la medida que todos nos involucremos o nos involucremos más personas esta ciudad y el mundo y el país entonces avanzaría considerablemente Yo creo que es bueno, vale la pena y yo agradezco, repito, a los compañeros que nos están apoyando para este tipo de acciones porque vamos a seguir, claro, no tenemos recursos y eso tengo que decirlo no tenemos recursos, no estamos en ninguna Secretaría de Estado para hacer este tipo de acciones pero me encantan hacerlas mucho más con voluntariado porque eso es en forma espontánea como dije antes en forma muy, muy desinteresada viene alguien y dice yo puedo ayudarte con esto y va y vamos y resolvemos un problema lo importante es que atendamos la dificultad, el problema que existe y le busquemos soluciones entonces nos contenta cada cosa que podemos hacer en beneficio de las mayorías el beneficio de la población, el beneficio en algunos casos de los más necesitados nos llena de satisfacción y agradecemos a Dios y a la gente que nos apoya para que podamos llevar respuesta en las cosas que podemos o que están a nuestro alcance para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión este es un reporte de Roberto Villalobos